Música ¿Vosotros decís lo que gana la caja con cada cliente por tener aquí su dinero? Nosotros eso no lo hacemos. Podríamos decir lo que perdemos contigo. Música Música Ya no es nada habitual que hagan la sentida de... no sé con eso. Creo que se ha acabado lo que vestimos todo, incluso ni las cajas lo hacen. Música No, no. No hay opción. Música 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 Música